Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, quiero ver. Vamos a buscar la lista para estar listos. Ok. Vamos a anclar. Vamos a empezar. Bien, hoy vamos a la sesión 15 de nuestro Excel básico. Nuestra agenda, el saludo, bienvenida, presentación del contenido de la sesión, asistencia, desarrollo de la sesión y cierre. ¿Cuál es el contenido? Primero, vamos a continuar con la lista de validaciones, lo que estuvimos viendo ayer, pero hoy la vamos a hacer de tipo número, de tipo texto y vamos a aprender a eliminar las validaciones de datos. ¿Cuál es el objetivo? Y eso es el objetivo de la sesión 15 de nuestro texto. Y eso es el objetivo de la sesión 15 de nuestro contenido. Y eso es el objetivo de la sesión 15 de nuestro contenido. Así trabaja. Luego, para la lista de validaciones de datos, para este tipo de validación es necesario indicar la lista de valores que deseamos permitir dentro de una celda, así como estábamos haciendo el día de ayer. Donde damos clic y Excel nos despliega los valores que le hemos considerado. Podemos colocar tanto valores como sean necesarios y podemos hacerlo directo en el cuadro de diálogo, separándolo por el carácter de separación de lista de configuración. Eso va a depender, por ejemplo, cuando estamos en las fórmulas o funciones para dividir un argumento del otro, es coma o punto y coma. Entonces, así es como aquí nos va a funcionar. Luego, para que la lista desplegable sea mostrada correctamente en la celda, deberemos asegurar que al momento de configurar la validación, la opción celda con lista desplegable esté seleccionada. Ok, pero nosotros vimos que al momento de ingresar los datos no correctos, nos manda un mensaje de error y este lo debemos personalizar por medio de la opción mensaje de error. También vemos que dentro del mismo hay una opción que dice detener advertencia o información. Esos son los botones que se van a mostrar en el cuadro de diálogo donde nos diga que hemos introducido las formas incorrectas. La caja de texto títulos nos permitirá personalizar el título de la ventana de error y en el mensaje es donde nosotros introducimos el texto que deseamos el usuario pueda visualizar. Y como se eliminan las validaciones, seleccionamos las celdas que contienen la validación, abrimos el cuadro de diálogo y luego le damos clic en borrar todo. Y finalizamos con el botón aceptar. Entonces, va a abrir el archivo para la sesión de hoy y en el momento que usted está haciendo eso, yo paso la asistencia práctica sesión 15. Bien, recordemos decir presente si lo escribe en la compu está bien. Ok, y si tiene la cámara activada, mejor todavía. Ok, Beatriz del Carmen Flores Rivas. Blazy Yamile Durán Sánchez. Buenas noches, presidente. Buenas noches, gracias. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Buenas noches. Buenas noches. Emerson Alejandro Matal Martínez. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Fátima Judith Aguilar León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jankelin Alejandra López Díaz. No. Jennifer Marlene Flores Salguero. Presente, buenas noches, presente. Buenas noches, buenas noches, gracias. José Alberto Ayala Quintero. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Antonio Cicco Portillo. José Antonio Cicco Portillo. No. Yoselin Ibet Bermúdez Hernández. No, Josué Daniel Orellana Rodríguez. No, quiero ver quién me escribió. Yoselin Ibet Bermúdez Hernández. Yoselin, ahorita le pongo. Juana Patricia García de Zarceño. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente, Lick. Listo, gracias. Kathy Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ludwig Guillén Bram. Marta Concepción Carballo de Pineda. Presente, maestro. Listo, gracias. Presente. Gracias. Noé Emanuel, buenas noches. Noé Emanuel Valencia Flamenco. Buenas noches, Lick, presente. Buenas noches, gracias. Roberto Alonso Palma. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Beatriz, ahorita le pongo su asistencia. Entonces, solo queda pendiente Jacqueline Alejandra López, José Antonio Cisco Portillo, Josué Daniel Orellana Rodríguez, y Ludwig Guillén Bram. Buenas noches, acabo de entrar. Buenas noches. Ahorita le pongo buenas noches. Buenas noches, Lick, yo también acabo de entrar. Jacqueline. Jacqueline, ahorita le pongo. Gracias. Listo. Ahí estamos. Bien, entonces, empecemos. Vamos a ver, acá, vamos a ir creando estas validaciones. Ubiquémonos ahí en la celda C2. Abrimos el archivo práctica sesión 15, y vamos a trabajar ahorita en la hoja práctica 1. Ya está. Entonces, la primera dice que las notas deben estar entre 0 y 10. Entonces, vengo, mire, datos, validación de datos. Y en la validación, vamos acá, donde dice permitir, mire, como es de 0 a 10, ¿qué valor le vamos a poner ahí? Cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud, ¿cuál le ponemos? Cría número entero. Número entero, exacto. Maestra, para irme la pantalla anterior, ¿a dónde me tendría que ir? Ay, disculpe, que no vi a dónde. ¿Cuál pantalla? De la validación. Tiene que ir aquí a la ficha datos. ¿Datos? Ajá. Y ahí está la validación. ¿Cuál? Listo. Listo. Entonces, venimos ahora y entre, dice que el mínimo es 0 y el máximo es 10. ¿A quién está validación, Magda? En herramientas de datos. Si no dice la palabra validación. Ya vi. A ver. Gracias. Listo. Ya. 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 ¿Ya llegamos a ese punto? Bueno. Sí, Lick. Ok. Buenas noches. Sí, Lick. El máximo era 10, dijo, ¿verdad? Sí. Máximo es 10. Gracias. Ok. Entonces, luego de esto, recordemos el mensaje de entrada. Como puede o no, puede ser obligación. Y podemos o no ponerle título. No le vamos a poner título. Y le vamos a poner las notas no pueden ser mayores a 10. Ok. ¿A dónde dice aplicar estos cambios a otras celdas? ¿A dónde? O me perdí, perdón. Es que como cambié la pantalla. No, de la configuración ya la puso. Ah, ok. Esta parte de aquí de aplicar estos cambios, así déjala. Eso no lo tocamos. Ah, ok, ok. Sí. No, nos fuimos acá donde dice mensaje de entrada. Ah, ok. Sí. Perdón. Ahí me perdí. Gracias. Dele, dele. Entonces, el mensaje le va a poner las notas no pueden ser mayores de 10. Ok. Y vamos al mensaje de error. Ok. Pasamos a la siguiente ventanita. En el título, perdón. En el título le vamos a poner algo. No me explico. No. No. Ok. Quedó vacío. De acuerdo. Ok. Entonces, ahora venimos. Y a este sí le vamos a poner título. Ok. En el mensaje de error, el título va a ser nota, no, nota inválida. Nota inválida. Y en la nota, en el mensajito de error, le vamos a poner las notas, no pueden ser menores de 0 y tampoco mayores de 10. Ok. Ese es el mensaje de error. Le damos a aceptar. Sí. Ya una vez definido el mensaje de error también, entonces ahí le damos a aceptar. Primero es de ajustar las tres configuraciones. Exactamente. Nosotros, una vez, aunque el mensaje de entrada y el mensaje de error se puede omitir, pero el que quizás sí es el más importante es el mensaje de error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí le puedo decir yo al usuario en qué está fallando, qué es lo que está incorrecto para que haga la corrección. Entonces, aquí es lo que hablábamos del estilo. Aquí dice advertencia e información. Esos dos últimos le dicen, está esto malo. Pero si usted sigue con los datos malos, lo deja pasar. En cambio, alto, ese sí detiene la acción hasta que ponga el dato correcto o deje la celda vacía. Ok. En ese estilo del mensaje de error, donde está alto, información y advertencia. Ok. Esos solamente así trabajan. Entonces, damos a aceptar y listo. Ahí está el mensajito. Recuerde no mover ese mensaje de lugar. Si usted lo mueve de lugar, Excel se lo va a mostrar donde usted lo ponga y ya no lo va a poder regresar a su sitio. Ok. Así que no lo mueva. Tal vez ya fue modificada esa parte, pero si no, mejor no nos arriesguemos y no lo movamos. Ok. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo cero? Está bien. Cero es mi nota mínima. Ahí queda. Si yo le pongo 10, está bien. Pero si yo le pongo 11, no, mire. No pueden ser menores de cero y tampoco mayores de 10. Entonces, yo lo voy a reintentar y le pongo 8.5. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que le pusimos entero y no decimales. Exactamente. Entonces, ¿puedo configurarle o puedo cambiar la validación sin eliminar todo lo demás? Sí. Entonces, mire, regreso, validación de datos y acá en la configuración le cambiamos decimal. Regrese al mismo proceso, datos, validación de datos, configuración y donde dice permitir le vamos a poner decimal. Listo. Hoy sí lo acepto. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, ya le dijimos decimal. Ya nos permite ponerle un decimal. Bueno, los decimales que usted le quiera poner. Pero ahí está. Pasemos al siguiente. Dice, palabra de 6 letras no puede llevar más, no puede llevar menos. 6 letras exactamente. Entonces, mire, vamos a la validación de datos y en configuración le decimos longitud del texto. Donde dice permitir le ponemos longitud del texto. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Entonces, acá, como dice, palabra de 6 letras, ni más ni menos. Entonces, nosotros le vamos a poner acá igual a. Licenciada, también sería valido en cualquier, en todo caso, siempre dejarlo entre hasta y ponerle entre de 6 hasta 6. También lo aceptaría. O lo correcto. Lo que pasa es que cuando le decimos entre es que tiene un límite inferior y uno superior. Entonces, para él, si yo le pongo 6 y 6, va a decir, es lo mismo. Entonces, por eso es que nos da la opción que le pongamos igual a. Pero, ojo, aquí es igual a, porque no le vamos a poder poner ni más ni menos. ¿Ya? Ok. Aquí tiene que cumplirse sí o sí con 6. Pero, ojo, yo le pongo acá el 6. Pero yo le puedo poner una combinación de letras y números. No le estoy limitando a que sea solo letra, ni tampoco que sean solo números. Lo que le estoy diciendo es que tiene 6 caracteres para poner. Hay van signos, van punto, va lo que quiera, pero solo 6. Ni más ni menos. Exacto. Entonces, el mensaje de entrada, como le digo, lo podemos omitir. Pero el mensaje de error, si se lo vamos a poner, entonces... Podemos ponerle longitud incorrecta. Debe escribir 6 caracteres. Y entre paréntesis le podemos poner texto, número, o símbolos. Link, disculpe. Hola. En la validación de datos, ¿verdad? Sí. Le damos en configuración, longitud de texto. Hay un chiquecito ahí de omitir blancos. Ese se deja ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Y de ahí le damos en datos, igual a, porque tienen que ser 6 caracteres, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, de ahí donde dice longitud, es la palabra que vamos a escribir con los 3 caracteres, o números. Con los 6, ajá. Ok. Entonces, pero de ahí se pasó a mensaje de error, ¿verdad? Ajá. Pero tengo que escribir la palabra primero, porque si no, después me da un error cuando yo quiero meterme a mensaje de error. Y me dice, debe introducir un largo, dice. Ah, lo que pasa es que en la configuración y en longitud le tiene que poner el número 6. Si no se lo pone, no le está diciendo cuál es el límite a trabajar. ¿En longitud? En longitud le tiene que poner el 6. Ah, ok, de acuerdo. Sí, oí, sí. Ajá. Sí, gracias. Ok. Pongamos después de eso el mensaje de error. Como les digo, el de entrada no es obligación. Y el de error es más por hacer que el usuario escriba lo correcto. En este incluimos en el título, si ponemos algo. Longitud incorrecta. Ok. El mensaje de error debe escribir 6 caracteres. Entre paréntesis, texto, número o símbolos. Lick. ¿Y si yo quisiera que al momento de estar digitando no se pase de los 6? No, no, no le hace eso, eso ya tendría que ser como con programación y hablando de macros y todo eso. Sí. Pero aquí sí, porque tendría que contar o hacer una programación donde le diga que cuando ya lleva 6 caracteres ya no sigue escribiendo. Creo que el, bueno, el Twitter lo que le dice es que ya se pasó del número, ¿verdad? Sí, y ya cuando llegan el límite como que le va haciendo un descuento de tanto lleva. Ajá, sí. Eso ya es como parte de programación. Ok. Así que, ahí estamos. Ya casi llegamos a eso, compañero. Vamos a, este, vamos un poquito. Vamos, lento por seguros. Sí, no, eso ya es más avanzado. Pero no se preocupe, hoy vamos a ver un detallito así, chiquito. Ajá, dígame. En el mensaje de entrada, ¿qué lo pusimos, verdad? No, en el mensaje de entrada lo dejamos vacío. No se preocupe. Eso no importa si queda vacío o no. Ok. Entonces, ahora sí, le damos a aceptar. Y entonces, si yo escribo hola, mire, debo escribir seis caracteres. O sea, texto, número, símbolo. Entonces, si yo le pongo, Cá, no, caracol, no, cámara. Ese tiene seis y ese no me da problema. Intente escribir usted algún valor, uno más largo, uno más corto, para que le mande el mensaje. Yo le puse canción y medio rol. Ajá. Can, sí, on, son siete. Está bien. Ahora ponga uno que tenga los seis exactos. ¿Y cómo le digo? Como el de Karol G. A mí no, yo no puedo, no me sale nada, aunque le escriba. ¿Cómo así? Yo le estoy escribiendo y no me, no me escribe nada. Si usa, me comparte su pantalla para ver qué es lo que podría estarle dando problemas. Voy a dejar de compartir y le da clic ahí en la parte de abajo donde dice compartir pantalla. ¿Te apareció? No, todavía no. Dale de nuevo. No, 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 no. Cuando le dé compartir pantalla, seleccione la primera. De todas las casillas que le aparece, seleccione la primera opción. No la puedo compartir. ¿Qué mensaje le da? No me da. Es que esa computadora no se ve. Y está directo de la comp. De la computadora y del teléfono estoy. Porque lo que podría hacer es compartir con la cámara del teléfono para revisarle. Y poner la cámara hacia la pantalla. Así. Así lo puedo ver. Y ya está. Listo. Acérquelo. Vale. Dele clic allí a la C4. Ahí. Ahora escriba. Dígame, maestra, me falta. Pero no sé. Entonces vamos a ver a validación de datos. Quiero ver. Ah. Ajá. Dele validación de datos. Está deshabilitado. Sí. Le acabo de estar haciendo. Bueno. Una pregunta. Cuando abrió el archivo, le apareció ahí un mensaje de que decía habilitar edición. Sí. Y le dio habilitar edición. Sí. Le puse ahí. Y que porque si no le dio habilitar edición, lo más seguro es que por eso no, no se logre ver. No la deje escribir, no la deje escribir, no la deje escribir. Ajá. Como el archivo. Como el archivo. ¿A dónde lo descargó? ¿A dónde lo descargó? Tiene descargó, pero no sé por qué me apareció acá. Dele. 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 Tiene abierto. Todavía cierra el archivo. Si no quiere dar. Mire, le pongo aquí cerrar. Y no le cierra. No. Ay. Y dele minimizar tampoco. No, no me da nada. Presione escape. Tal vez algo está ahí. Trabadito la tecla primera de la izquierda. Tampoco como que se ha bloqueado ella sola. Sí. Sí. Voy a seguir intentando y si no, le aviso. Va. Va. Para la clase. Vaya, pues ahí estamos pendientes entonces. Ok, sigamos entonces. Bien, vamos a la siguiente. La siguiente dice que debe ser una fecha correspondiente al mes de septiembre de 2023. 2023. Cualquier fecha. No le estoy dando una fecha en concreto. O sea, puede ser el 15 de septiembre, el 1 de septiembre, el 30 de septiembre. Entonces, validación de datos, configuración, estamos en la celda C6, ¿verdad? Y le vamos a poner el 1 de septiembre. Y le vamos a poner entre. Y tiene que ser entre el 1 y el 30. ¿Ok? Fecha. 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 Entonces, la fecha inicial 0109-2023 y la fecha final 30-09-2023. Entonces, no se preocupe que si usted pone la fecha mala y le dice que septiembre llega hasta 31, Excel le va a decir, no, esa fecha está incorrecta. Entonces, hay que cambiarla, ¿verdad? Ya lo tiene. Pongamos el mensaje de error. ¿Qué título le pondría? ¿Qué título le pondría? Fecha incorrecta. Fecha incorrecta. Fecha incorrecta. Y en el mensaje de error le decimos la fecha a ingresar. ¿Qué título le corresponde al mes de septiembre del año 2023? ¿Qué título le corresponde al mes de septiembre del año 2023? ¿Ok? Ya está. Vamos a aceptar. Entonces, escriba usted alguna fecha. Pongo, por ejemplo, el 15 de septiembre del año 2023. Ese sí me deja. Pero si pone 15 de septiembre de 1821, no, vea. ¿Ya ha funcionado? Sí. Perfecto. Veamos la siguiente. Recordemos la parte de las listas que estuvimos viendo ayer. Vamos a validación de datos. Configuración y permitir lista. En la teoría estábamos viendo que dice que debemos verificar que tenga activa la opción celda con lista desplegable para que cuando le demos clic muestre un listado y sea más fácil la selección. Luego, en el origen, otra de las opciones es que yo le puedo poner lunes y le pongo el separador de argumentos que está asignado para mi computadora. Y aquí me lo va a ir agregando y va a crear el listado. Mire, así. Pero, si yo ya lo tengo escrito en unas celdas, puedo venir y seleccionar las celdas correspondientes. Hágalo. Gracias. 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 ¿Ya lo hicimos? Sí, Liz. Ok. Mensaje de entrada, como les decía, este puede ser opcional y le puede decir, seleccione un valor de la lista. Ok. El título puede ser opcional. Ya está. Y el mensaje de error en el título, dato incorrecto. La, podemos ponerle la información adecuada se encuentra en la lista desplegable. Seleccione el correcto. Ahí usted puede definir cualquier otro mensaje, ¿verdad? Ya tiene el mensaje. Sí, listo. Ok. Entonces, damos a aceptar. Y mire, seleccione un valor de la lista. Entonces, usted puede seleccionar cualquier día. Y, por ejemplo, selecciono sábado. No. ¿Por qué no está correcto? Correcto. ¿Por qué le falta la tilde? Entonces, si vemos, aunque, no me va a decir usted, no, pero sábado es sábado, me va a decir usted. Ah, pues sí, sábado es sábado, pero si no lleva tilde, ya no es igual. ¿Y qué va a pasar? Si yo quiero sacar un reporte, no me va a salir, porque no van a estar iguales. ¿Me doy a entender con esa parte? Perfecto. Sí, Lick. Muy bien. Y si uno se equivoca, por ejemplo, y quiere cambiar todo el, o sea, el de la palabra error, hay que volver a hacer todo el paso. No, vale, si usted lee aquí, reintentar, primero tiene que borrar lo que ya había escrito y marca el correcto. Si quiere corregir la validación, entonces ahí tiene que venir otra vez a validación de datos y ahí puede modificar el mensaje de error, el mensaje de entrada o la configuración. Ok, gracias. Y la cantidad, el pedido no puede ser menor de tres. Yo le voy a ayudar con el código repetido y usted hace la fecha y la cantidad. Ok. Primero, no es obligación que las celdas estén llenas para crear una validación, pero lo ideal es eso para que usted pueda dársela y después que los datos se vayan agregando, se adapten a lo que nosotros hemos solicitado. Ok, entonces marca de la B2 a la B11. Ya estamos ahí. Vamos a validación. Y ahora la configuración va a ser personalizada. Validación personalizada. Y la fórmula va a ser la siguiente. Nosotros ya conocemos la función contar.si, ¿cierto? Y en la función contar.si, le vamos a decir que de la B2 a la B11. Anclado. No, no, regala Zoom, porfa. Vale, la voy a terminar y después le regalo Zoom, porque si no, a medias, cuando escribo se mueve la pantalla. Entonces, la termino, la explico y le hago Zoom. Ok. De acuerdo, sí, es que por algún punto o algo la vez pasada yo me equivoqué o la coma. Sí, sí, está bien. Ya ahorita se lo pongo. Ojo, el separador que yo pongo ahorita es según su computadora. Si es coma o punto y coma. Ok. Entonces, marco la B2, ¿sí? Y si el conteo S, si el valor es igual a 1, ¿sí? Ahí no va a permitir que yo vaya agregando un valor igual. Ok. Ahí está la fórmula. Recuerde que de la B2 a la B11, usted lo seleccionó. Excel se lo pone automático y justo después de eso presiona F4 para que le agregue. Los signos de dólar que son la referencia absoluta. Ok. 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 Ya lo tiene. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, ¿Emerson ya está? Ahí voy, solo voy revisando uno por uno. No, no tenga pena, no se preocupe. No, no. No, no. No, no. Ya, muy bien. Valor duplicado, compruebe el correlativo. Maestra. Hola. Cuando yo le doy, me quiero pasar a mensaje de error, me dice una gran letanía. Dice que hemos encontrado un problema con esta fórmula. Ya lo intenté hacer con punto y coma y coma y lo mismo, me sale el mismo error. Vale, pero recuerde que aquí sí son dos puntos. Aquí es punto y coma o coma. Pero entre B2 y B11 son dos puntos. Si gusta, me comparte la pantalla para... Usted me dice si me comparte y revisamos. Vaya, rapidito, solo para ver qué es lo que hay. Ahorita voy a poner... Ah, porque la G... Vale, listo. Vaya. Ajá. Después del igual, tiene un espacio. Quítele ese espacio. ¿O no lo tiene? No, no se puede mover con las direccionales. Sí, ya hay. Ah. Dele clic antes del uno. No. Va, ok. Eso. Eso era uno que quería. Ah. El problema es que usted escribió las celdas, por ejemplo, B2, y en la primera solo dice B, B, no dice B2, B11. Eso, bórrele eso, lo que está... Esas, esas dos referencias, bórrelas. No hay... ¿Solo, entonces? No, solo las referencias, lo que está en... Ajá, de ahí hacia el paréntesis. Esta cosa no hay ni idea de hacer. Ajá. Así tendría que quedar, ¿verdad? Pero, pues no me lo mueva, porque mis ojos... Ve... Espere, 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 espere. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Después del B11 va punto y coma o coma, no sé cuál ocupa en su máquina. Sí, si que anteriormente lo estaba haciendo con punto y coma. Entonces póngale punto y coma. Y si no le da con el punto y coma, pues entonces ponemos la coma. Sí, hoy sí me ha. Ok, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Vaya, vaya, ahí estamos. Bien. Entonces ya con esto nos vamos al mensaje de entrada. No le ponemos. Y en el mensaje de error, valor duplicado. Compruebe el correlativo. Y ya está. Bien, entonces, damos aceptar. Y, por ejemplo, si en el código yo le digo P001. Van aquí. Voy a poner mayúscula. P001. Enter. Y vuelvo a escribir el P001. P001. Me dice, compruebe el correlativo. Entonces yo puedo venir y voy a ponerle el 2 y me deja. Aunque esté lejos, me dice, mire, compruebe el correlativo. Entonces ya le puedo poner el correcto. Ok. Ya está. ¿Qué le pasó? O sea, no le funcionó. Pues sí. Sí, sí me funcionó. Creo que primero puse en la B3 P001 y después en la 2, pero no me dio error. Volvió a escribir acá el 001. Pero no le falta un 0. No. Primero lo puse en la B3. De abajo para arriba lo hizo. Ajá. Sí, ahí el problema es que nosotros la pusimos para que fuera comparando con el de arriba. Ah, ok. Entonces, ahí sí. Si yo pongo aquí el P0, 0,3. No, pero mire, me da el que compruebe para donde me mueva. y ya lo había puesto abajo. Me dice que pruebe de nuevo. Revisé la fórmula porque no lo debería dejar. Me deja. Revisemos si quiere. Compártame en la pantallita para ver qué podría ser. y ya está. Ahí está. Ok. Seleccionelas de la B2 a la B11. Vamos a la validación. Pero es que ahí no la tiene y que la puso solo en la celda primera quizá. Dele cancelar. Dele click a la B6. Quiero ver. Dele validación. Dele a la B2. Es raro. Sí, la tenía. Me funcionó la primera vez. Dele a la B2. A la B3. B2. ¿Dónde está la B001? No, no lo tiene. Entonces, espere. Dele ahí arriba en deshacer. Dele a deshacer. Dele. Dele. Veamos ahí si tiene la validación. Seleccione las celdas. Ajá. Celdas sin convivencia. Seleccione la validación. Sí, dígale. Vamos a ver. Vale. Veamos la función. Ahí tiene que ser de la B2. Ay. De la B2 a la B11. Mira, tenía pronunciado porque me lo cambió. Vaya. Y de ahí lo demás. Dele a aceptar. Vaya, pruébelo. Como ella tenía el dato, se lo va a dejar pasar ahorita, pero voy a cambiarlo. Vamos a comprobar de aquí. ¿Vaya? Ajá. Vamos a volver. Ah, pues sí. Sí, ya. Ahí está. Ese era el detalle que no tomaba en cuenta la primera. Así. Aquí está. Hoy sí, vea. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora usted saca el de la fecha, ¿verdad? Me imagino que ya lo hicieron. Las fechas corresponden al mes de septiembre de 2023. Ese ya lo trabajamos. Venimos. Fecha entre 1 de septiembre 2023 al 30 de septiembre del 2023. OK. Mensaje de entrada, si quiere, lo pone. Y el mensaje de error, sí. Fecha. Voy a ponerle, por ejemplo, fecha no autorizada. La fecha autorizada es correspondiente al mes de septiembre del año 2023. Ese es el mensaje que le va a poner. Mire. Entonces, ahí le da a aceptar. Y listo. Ya usted le puede poner. Cualquier fecha de septiembre. Y la cantidad, me imagino que así lo hicieron. Evalidación de datos, configuración, número mayor que. Dice que debe ser más de 3. Vea. El pedido no puede ser menor de 3. O sea que pueden ser 3 o más, ¿verdad? Sí, yo lo puse 2 porque cuando le ponía 3 no me la agarraba. Entonces, usted le puso mayor que 2. Sí. OK. Así está bien. Entonces, nuevamente, el título de entrada, el mensaje, si usted quiere, le pone haciendo el mensaje de error. Cantidad incorrecta. El pedido debe ser con un mínimo de 3 unidades y un máximo de, no, máximo no hay, solo un mínimo de 3 unidades. Y damos a aceptar y ahí usted lo puede, a no ser que, ajá, un pedido menor de 3 unidades. Entonces, si yo le pongo 2, no me deja, le pongo 3, ahí vamos felices, le pongo 100 y no hay ningún problema, le pongo 1,524, igual me deja. Lo único que no puedo hacer es ponerle 0, vea, que no hay 2 tampoco. Tiene que ser mayor de 3. OK. OK. ¿Ya está? Sí, OK. Sí, OK. OK. guardamos los cambios. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Uno qué? Comisiones con fecha. Ah, muy bien. Valores entre 1 y con intervalos específicos. de código, Ajá. Y luego, valicen de códigos que no se repitan con la fórmula. Claro, ocupar una validación de funciones, ¿verdad? En, la validación es personalizada, pero ocupa fórmulas. Y la fórmula puede ser una función, así como vimos ahora. OK. Así que, nuevamente, espero que esto sea de utilidad para ustedes. Que vayamos contentos para el día de mañana. Y, por favor, entre a la plataforma a realizar los ejercicios, las evaluaciones cortas que están ahí. ¿Listo? Listo. OK. Sí. Entonces, entonces, perfecto, nos vemos el día de mañana. a la misma hora. En punto, vamos a empezar, así que, por fa, no se tarden en conectarse. OK. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Pasen buenas noches. Buenas noches. Adiós, Lick. Cuídense. Adiós, bonita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Nos vemos mañana. Finalizo para todos. Chao.